¡Oh, sois muy amables! Gracias, muchísimas gracias. Por si acabas de unirte al programa, el tema de hoy es mi padre es maligno y quiere dominar el mundo. Bien, ahora conoceremos a Scott Maligno. Hola, Scott. Encantado de tenerte con nosotros. Gracias, Jerry. Háblanos de tu padre. Oh, bueno, mi padre es el jefe de una organización maligna internacional con intenciones de dominar el mundo. Vaya, eso parece serio. ¿Dónde está ahora? Está como criogénicamente congelado en órbita alrededor de la Tierra. Eso es lo que tú crees. Pero tenemos una sorpresa, Scott. Adelante, ya puede salir el padre de Scott, el doctor maligno. ¿Qué pasa? ¿Oí no se anda al bocata? Mi general, tenemos una situación delicada. ¿Qué sucede, agente? Hola, Scott. Papá ha vuelto. ¿Cómo has podido hacerme esto? Estoy delante de todo el mundo. Hijo, no hay sitio para discutir, por favor. ¿Por qué me abandonaste? Porque no eras lo bastante maligno. ¿Es verdad? Eres cuasi maligno. Eres semi maligno. Eres la margarina de lo maligno. Eres la Coca-Cola light de la maldad. Solo una caloría. Te falta mala baba. ¿Pero tú qué? ¿Eres una especie de monstruo? ¡Eh! ¡Cállate! ¡No te calientes que te pierdes! ¡Te patearé el p... culo! ¡Téntalo a su cabr... ¡Haya paz, haya paz! Con violencia no se solucionan las cosas, tranquilo, hijo. ¡Me cago en tu p... madre! ¡Cállate! ¡Hijo de la gran p... ¡Te voy a meter al capinoto por el p... ¡Cuántos de m... ¡Me cago en tu p... madre! ¡Y en la madre que parió a la p... carajo! ¡Me vas a comer la punta de la p... ¡Cofrade de los coj... ¡Cofrade de los coj... ¡Venga, no tengo capinote! ¡Vamos, vamos, tranquilo, no pasa nada! ¡Calma, ya está, ya está, ya está! Esto no es más que un programa de televisión, cálmate. Vale, estoy tranquilo. No hay por qué pelearse. No pasa nada. Ok, Camagüey. Échate a este, cretino. ¡Cretino, yo me cago en la p... ¡Te voy a dejar la cara para la radio! ¡Qué p... monta de mierda! ¡Me está mordiendo esta p... ¡Me está mordiendo! ¡Suelta, Sarnós, hija de p... ¡Dame eso! ¡Es mío! ¡El mundo es mío, cap... ¡Me está mordiendo! 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 Gracias por ver el video.